Sí, sí, ya lo sé, Alejandro, ya lo sé, ya sé que no vive en España, que vive en Miami, sí, pero ¿tú dónde empezaste, tío? ¿Dónde empezaste tú a hacer musiquica en los 40 principales? En España. Pues vente aquí a un late night de España, tío. No, es que soy muy importante, tengo muchos seguidores. ¡Hola, amigas y amigos del secadero! Bienvenidos una semana más a este vuestro programa Amigo. El programa que te abre la puerta cuando no tienes a dónde ir. El programa que te muerde la oreja cuando estás con ganitas. El programa que te trae el papel higiénico cuando vas a echar mano y no hay. Eso somos nosotros. El otro día, hablando con un amigo por WhatsApp, le dije, ¿estás suscrito al programa, cabronazo? Y él me dijo, por supuesto que sí, te veo todas las semanas. Y yo le dije, ¿qué es broma, hombre? ¿Qué es broma? ¿Qué te crees? Que yo voy por la vida diciéndole a las personas que si están o no suscritas a mi programa, ¿qué clase de loco desesperado te crees que soy? ¡No sería normal! No lo soy, no soy normal, lo siento. Quiero dedicarme a esto y si por el camino tengo que ir arrastrándome para que suscriptor a suscriptor esto suba, pues yo lo haré. Si tengo que escribir estos monólogos desde el móvil porque no tengo tiempo ni para sentarme, yo lo haré. Si tengo que meterme debajo de alguna mesa, lo haré. En caso de terremoto. En caso de terremoto las mesas son estructuras muy seguras y vosotros sois unos cochinos con lo que habéis pensado. Que de todas formas, si hay que comerse algún coño, pues yo también me lo como. Y algunas, bueno, que sí, esto es el mundo del espectáculo. No voy a contar más en tres hijos. El que lo sabe, lo sabe y el que no, no lo sabe. Vamos con las noticias, hombre, que soy unos cotillas. Hay fuego allá donde voy. Detenida una influencer pakistaní por quemar un bosque para un TikTok. Arden las redes, bueno, las redes, arde el bosque por culpa de las redes. 12 millones de seguidores y se pone a meter fuego la tía lista. Si solo tenías que bailar como si te apellidases Marichalar. Muy fácil. Pero la censura de TikTok, pues no, aquí no actúa. Ahora, ellos censuran la guerra, censuran decir palabrotas y censuran hasta hablar mal de las semillas de chía. Que, por cierto, no os compréis semillas de chía. Es como comer maíz, pero en chiquitico y muy caro. Como entran, sale. Igual, da igual. Pero quemar un bosque con una canción de fondo que dice que quemes cosas, eso no pasa nada, TikTok. Eso, ¿para qué vamos a censurar eso? Si seguro que no hay ningún adolescente influenciable en TikTok que vea una cuenta que tiene más de 12 millones de seguidores, ¿verdad? Desde el segadero, animamos a los influencers a que hagan cosas más productivas como hacerse un froilán, jugar a ser un plato en un campoetino plato, los sesos volando, o hacer lo que hacen los ingleses en Magaluf. Duro, estaba duro. Pero eso sí, influencers, no lo grabéis. Quedároslo para vosotros, ¿eh? Que sea un secreto, disfrutadlo. Secretito vuestro, como la oposición a policía local que hizo el cuñado del alcalde y que no huele a enchufe ni a nada raro, ¿eh? Un secretito para vosotros, ¿verdad, influencers? Influencers, qué buenos sois. Sigamos con el maravilloso mundo de los influencers y de internet, como me gusta. El gobierno camboyano pide a las influencers que dejen de arrancar las conocidas como flores pene que están en peligro de extinción, ¿eh? Como esto es un programa de cultura y un programa con estilo, establecemos que llamarlas flores pene es como superfluo, es vasto, es tosco, es como de barrio bajero, con lo bonito que es el latín definiendo a las plantas. La flora en concreto se llama nepences, ¿eh? Con una hacha intercalada, pero también tiene otro nombre, otra acepción, que es polla come moscas. ¿Veis cómo así es mucho más culto en latín, ¿verdad? Tres influencers mostraban sus pollas come moscas con orgullo recién recogidas del campo mientras se reían, asumimos que con el mismo pavo que siete magrograncas del pozo, diciendo cosas como, esto me suena de algo, hay muchas por aquí, y la más proactiva de todas ellas decía, las quiero todas para mí, y cogía, pues, muchas flores, polla come penes, ¿verdad? En fin, esto también está derivado de la censura de TikTok, ¿eh? Absurda. Si en TikTok dejasen que se vean pollas en todo su esplendor, en condiciones, no tendrían que ir las chiquillas por ahí a buscar pobres copias de la naturaleza. Hemos buscado alternativas a la flor para estas influencers. La primera, para vosotras, sería una zanahoria, que no está mal, no está mal, pero le falta algo, no es muy realista, ¿verdad? La segunda es mucho mejor, los espárragos. A veces asusta el detalle, que tú estás en Navidad con ese espárrago blanco gordo que dices, un momento, para aquí. Y por último, mucho más acertada, que vengan a España a hacerse una foto con una especie autóctona que tenemos aquí, nada más que en España, no hay ningún sitio del mundo nada más que aquí. Que ha salido una foto con Almeida, ¿eh? Corren el riesgo de que salte la censura y le cierren la cuenta, pero más parece una polla no vaya a encontrar nada. Y vosotros diréis, querida audiencia, Jesús, y yo, que no soy de pollas, pero quiero ser influencer, ¿qué puedo hacer con la censura de TikTok? Pues bien, amigos, también tenemos algo para vosotros, o vosotras. Mirad, que hoy tenemos una de recursos, esto es la hostia. Mirad qué maravilla. Vamos a abrirlo para que sea lo más explícito posible. Mira, ahí, ¿esto qué es, eh? Pues ahí tenéis una chocha, no, chocha, no, es un mejillón. Recuerda, porque todos somos unos cerdetes. Hay algunos que tienen hasta pelos. Impresionante. Es muy buena idea lo de comerse un mejillón mientras está haciendo un monólogo así, a dos velocidades. Maravilloso, está buenísimo, como sube el escabeche. Una maravilla. Algunos tienen hasta pelos, como ya he dicho. Yo con esto me acabo de arriesgar a que me cierren el canal. Pero todo sea por ayudar a las buenas personas que disfrutan del secadero, ¿eh? En fin, basta de humor de calidad, pollate, taculo, coño, y sigamos con las noticias. Detenida en Palma. ¡Ole! Lo siento. Detenida en Palma por golpear a su marido por negarse a conducir borracho. Espinosa de los Monteros fue corriendo a Twitter a decir lo de Si fuese al revés, ¿qué pasaría? Pues que al hombre lo detendrían por igual. ¿Cómo han detenido a la mujer? Anda, pero si hay igualdad. Espinosa de los Monteros, ¿qué ha pasado? Un giro inesperado. El taxista que recogió a la pareja fue la persona que dio la alarma al ver que el hombre estaba recibiendo una manta de palos como no había visto en su vida. El agredido, que en ningún momento se defendió ante su mujer, declaró después de... Pues dijo algo así como Es que algo me ha sentado más. Se negó a interponer una denuncia contra su mujer, aunque su aspecto era como si a Mario Váquerizo lo hubiesen arrastrado 500 metros con un caballo por un campo de cardos. Tras recibir cuidados de una ambulancia, el hombre volvió a declarar Yo ahora me voy a echar un ratito. Así que ya sabéis, si vuestra mujer os obliga a conducir borrachos, habladle de la DGT, de la Guardia Civil y, por supuesto, protegeos. Huid, corred, lo que sea. Pero sigamos con la violencia de género de la que usan los fachas para generalizar que a nosotras también, que es lo que hacen ellos, ¿eh? No solo le pegan a las mujeres, a los hombres también. Como en nuestra siguiente noticia. Autora de Cómo matar a tu marido, culpable de matar a su marido. Sí, amigos, a veces la realidad supera a la ficción. En este caso, aunque parezca imposible, esta mujer ha escrito un libro en el que fantasea con matar a su marido y no acabar en la cárcel. Y busca técnicas. Dice cosas como que los cuchillos son muy personales, es algo que hay como que yo odio, muy de cerca, pero que dejan mucha sangre, que no está bien. El veneno, que también está muy bien, es el arma de las mujeres, pero es fácilmente localizable. La pillan. Y las armas son muy ridosas y requieren de muchas destrezas. Hemos estado investigando y os vamos a dar en exclusiva algo que no esperabais. Otros libros que nos pueden dar pistas de personas que han podido matar o no o hacer cosas. Por ejemplo, Pedro J. Ramírez tiene un libro titulado El año que murió Franco. Yo no digo nada. Yo no digo nada, pero ahora mismo debería de haber una unidad de la policía yendo a casa de Pedro J. Sacamos estas conclusiones. También pensamos que Pérez Rebirte intentaba decirnos algo sobre su ira en Twitter antes de que estuviera Twitter con su libro Me voy a cagar en todos tus muertos. Ensayo sobre la actualidad de España. Llamadme loco, pero yo creo que tiene algo que ver. Si queréis matar a vuestras parejas, no lo hagáis, pero si queréis, lo mejor es usar las grasas saturadas. Es muy fácil. Un par de años comiendo fritos, rebozados, donuts por la mañana. Básicamente la dieta de Terelu Campos cuando está depresiva, pero todos los días, sin parar, porque Terelu se alegra y lo deja. Si no estaría la pobre, imagínate. Eso sí, si asesináis a alguien, tenéis que pensar siempre en las consecuencias. Y no hablo de las legales, de la cárcel y todo esto. Hablo de la siguiente noticia. Un hombre muere de un ataque al corazón mientras enterraba a su mujer. Joder. Nos está quedando un monólogo fantástico para el 25 de noviembre. No sé qué ha pasado esta semana, pero todos son noticias de muertos. Parece muy fácil lo de matar, parece muy fácil, pero luego está el coñazo de deshacerse del cadáver. Esa cosa pesa, pesa. De hecho, en los gimnasios hay un movimiento concreto para entrenar lo de llevar cadáveres. ¿Sabéis cómo se llama? El peso muerto. No se quebraron al ponerle el nombre. El asesino estranguló a su pareja con mucho cariño, eso sí, para después enterrarla en el jardín. Pero la vida le dio la carta de la vuelta en el 1 y se la devolvió con un infartito que se quedó allí seco. Los vecinos diciendo creo que hay un hombre muerto en el patio y cuando la policía llegó se encontró otra cosa. Ahora ya lo de matar no le parece tan fácil, ¿verdad? Sobre todo si no quieres que te pillen, que es lo difícil de matar. Hay que planificar los asesinatos. Pero no os hagáis los listos, porque yo sé que ahora estáis diciendo eso a mí no me hubiera pasado, porque yo... No, 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 no. Bueno, a todos nos ha pasado que vamos a deshacernos de un cadáver y antes de ponernos a ello se nos olvida comprobar lo importante, que haya papel. Y luego, pues que si hay que limpiarse los restos del cadáver con el dedo, que si tengo la uña amarilla y no fumo porro, que si qué ricas te han salido las empanadillas. Empanadillas, qué ricas. ¿Qué abrazo me está entrando? ¿Por qué tengo este abrazo? Maldita sea. ¿No será que se acerca nuestra sección mítica, nuestro clásico de los clásicos? ¿Qué hay de la hierba en Granada? Es que me han dicho que aguante porque así queda... Granada, capital de la marihuana, de capital de la marihuana a granero de Europa. Ojo, capital de la marihuana. Por fin Granada está donde tenía que estar. Chúpate esa Amsterdam. Sin ser legal, somos capital. Tirititi. Da igual. Granada, la ciudad conocida por la Alhambra, las dos Alhambra, la cerveza y el monumento, la Sierra Nevada y las tapas, por supuesto las tapas, es normal, porque aquí todo el mundo está alfumado. Si tú no le das de comer a la gente, te arrancan la mano del camarero abocado con el ambrazo de la hierba, con la jalufa. ¡Jalufa! Según la noticia, durante los tres primeros meses del año, la Guardia Civil ha realizado un total de 119 operaciones de incautación de droga. Más de una al día. Dicen desde el cuerpo que las notas de prensa ya las agrupan de 5 en 5 para no cansar, para no resultar pesados. Para que luego digáis que en el secadero no estamos al pie de la noticia. Antes de que esto saliera a la luz, esta sección se creó y se ha hecho tan conocida que los mayores cultivadores de marihuana de Granada se enorgullecen de salir aquí en este programa, en esta sección. Somos la hostia. Somos lo que los narcocorrinos, los narcocorridos a la cocaína, pero nosotros a la marihuana, el secadero. De todas formas, como siempre hacemos referencia a ellos, el grupo de perros de la Guardia Civil, los únicos fans de Snoop Dogg dentro del cuerpo, se muestran orgullosos de poner su granito de arena para que Granada siga en el mapa de la noticia mariana. Además, Netflix ya está trabajando en una versión de la patrulla canina para adultos cuyos protagonistas son perros que abandonan el cuerpo y tienen fuertes problemas de abstinencia. Es un drama, se llamará Can Navis, Perros Policía. Este es muy fino, buscadlo, Can Navis, pensadlo. En fin, hasta aquí el repaso a las noticias de esta semana. Mucho maltrato, ha habido mucho maltrato, yo lo siento, pero si Antena 3 le funciona, tenemos que buscar lo que da audiencia, lo que hacen los buenos para ganar audiencia, pues lo haremos nosotros. Muy pronto empezaré a salir bailando o sacaré gaspacho con mi cara, una de las dos. Hoy tenemos un invitado, me salgo del plano y vuelvo a entrar porque el invitado de hoy es un deportista de altisísimo nivel que yo aún no me explico cómo acababa aquí, pero aquí está y ya lo vais a ver. Además, os traemos una nueva sección que a ver si os gusta y hablaremos con Dios de cosas de diseño, como siempre. Suscribiros, que me duele la boca de decirlo, por favor. El otro día en el médico yo iba endrogado porque estoy con los testamínicos, por eso me falla mucho la lengua ahora porque estoy drogado con la alergia. El médico me preguntó cómo se llama usted y yo le dije suscríbete y dale a like. Y mi médico ahora me sigue pero no sé si porque le gusta el programa o porque soy un caso clínico extraño. Las cosas que hacen los testamínicos. Así que suscribiros, darle a like, todo esto. Bienvenidos una semana más a esta vuestra esquinita fresquita de la cama cuando hace calor y estamos en verano que la buscas ahí con el P así. Bienvenidos a El Secadero. Bueno, amigos, bienvenidos al programa 65 de El Secadero. No sabéis lo contento que estoy. Joder, qué contento estoy porque hoy ha ocurrido el milagro. En Navidad no, estamos en pleno verano. Yo tengo aquí unos rodalazos debajo que no lo podéis imaginar pero hoy ha venido yo que no sé a ver, no quiero menospreciar a otros invitados que han venido al secadero ni a ninguna de las personas que han pasado por aquí pero yo esta persona yo he estado meses, meses, meses intentando que venga y es pentacampeón mundial de velocidad y yo que sé es que no sé ni cómo presentarlo. Un fuerte aplauso para Raúl Álvarez. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y eres, ha sido campeón del mundo de velocidad cinco veces. Sí. Pues muchas gracias. Hasta luego Raúl. Pues ya está. Ya habéis visto lo que es una entrevista de velocidad a un campeón del mundo de velocidad así que pues bueno vamos a seguir con el programa. La sección del secadero experimental por ahora que se llama Metaversos. ¿Eh? Una maravilla. En ella vamos a meternos en el universo de los metaversos que tengo aquí mi cacharrete de realidad virtual ¿eh? Y nos vamos a ir a un metaverso a uno vamos a ir a uno vamos a a verlo a verlo por dentro a a desencriptar sus misterios ¿eh? A ver qué nos trae qué nos trae el mundo de los metaversos ¿verdad? Porque esto es muy complicado nadie parece entenderlo del todo y yo pues desde aquí con ayuda de alta tecnología voy a llevaros a todos de mi mano quiero llevaros para que no tengáis miedo al futuro ¿eh? Si esto lo hubieran hecho los bancos con los viejos con los cajeros ahora no habría problema ¿eh? Tendría que haber un presentador amable como yo ¿eh? que cogiese a los viejos y se los llevase a enseñarles cómo se usa un cajero porque los cajeros no lo saben usar los viejos pues esto es lo mismo para que cuando vosotros hais viejos no tengáis miedo de los metaversos ¿eh? Y si hay algún viejo también pues que no tenga miedo que tenga miedo de los cajeros pero que no tenga miedo de los metaversos que eso bueno oye eso que te lleva entonces hoy hoy vamos a entrar como primer metaverso la semana pasada tuvimos una noticia que la podemos recordar que era que el gobierno de Navarra estrenaba su propio metaverso así que sin más dilación vamos a entrar en el metaverso del gobierno de Navarra ¿eh? aquí este soy yo porque me pongo mi casco y luego pues cogemos los manditos y ahora mismo pues debéis de estar viendo aquí estamos en el metaverso del gobierno de Navarra ¡guau! ¡qué espectacular! este se supone que soy yo ¿eh? creo que me han puesto más negro de la cuenta pero bueno vamos a entrar ¿quién eres tú? señor ¿quién es usted? el vigilante del metaverso vaya tela ya bueno ya está si es que no no tenemos no tenemos que discutir no tenemos que discutir no tenemos que tal departamento de innovación y transformación digital bueno pues aquí lo que hay es mucha música me parece a mí que esto va a ser un coñazo que no os lo podéis ni imaginar o sea ¿qué mierda es esto? o sea esto es como un meeting pero interminable a ver ¿qué tenemos aquí? innovación todavía tenemos que hacer innovación dentro de la innovación ¿verdad? porque estamos en un metaverso y no es suficiente innovación ya el hecho de estar en un metaverso que me cago el cartel no puedo a ver si me cago el cartel hostia tío vaya metaverso que atravieso cosas dirección general de universidad dirección general de telecomunicaciones y digitalización vámonos para allá a ver que hay por ahí uy uy que paseo me estoy dando madre mía wow así es mucho más así es mucho más wow dirección general de comunicaciones 100% cobertura 5G para la población Dios mío ¿qué más? wow que marchón que marchón ¿quién eres? ¿quién eres? Guzmán tienes cara de un momento un momento la música que se oye no será no puede ser no puede ser esto esto no puede ser verdad esto no puede ser verdad por favor esto no puede ser verdad no 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 puede ser y esta oh y encima todo se hace zoom uy por favor para que luego me digan que yo a veces hago contenidos que no son muy buenos eh mirad el gobierno de Navarra Connecting Navarre jejeje madre de Dios que vergüenza no no acércate no quiero perderlo de vista ese baile ese baile hipnótico madre del amor hermoso ala venga y las mira una vaca es que la vaca del metaverso yo me quiero ir aquí no se puede parar la música que pone aquí vídeo conectando Navarrete y el brand band director plan 20 bueno sí o sea con hostia créditos y todo gente de verdad claro no eran gente del metaverso eran gente de verdad madre del amor hermoso otra forma aquí básicamente nos están vendiendo que han hecho un metaverso aquí de la hostia y esto es una una habitación prefabricada un momento el despacho vámonos al despacho sí porque si seguimos escuchando la música de mierda de el bing 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 bueno 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 qué ha pasado aquí estamos en una silla en un despacho a veces lo traigo gordo a veces lo traigo fino este a ver me quiero levantar eso es vamos vamos a ver aquí supongo que esto será Navarra si no lo fuere esto no está bien o sea esto esto no esto no es usable esto a mí me cuesta moverme por aquí y yo estoy he estado en todos los metaversos del mundo madre del amor hermoso que eso sí el ego el ego que se vea que se vea que es del gobierno de Navarra vaya a ser que no se vea que no se sepa dónde está la gente Guzmán otra vez la misma foto tienes una jeta despabilado tú impresionante te quiero Guzmán te coge mucho cariño de verdad mira mira es que están viendo los árboles oye yo me puedo asomar aquí a ver quiero ir para allá no puedo por qué no puedo por qué no puedo qué pasa dónde estoy qué tengo en los pies una silla maldita sea ahora me he liberado a ver qué paisaje será esto Navarra oh Dios mío pero si atravieso los cristales si me voy a caer Dios mío tengo vértigo mira desde aquí puedo mear voy a echar una medica ya que hemos echado la medica esto estamos mal esto es un videojuego un videojuego malo a ver la escalera a ver si puedo subir por la madre del amor hermoso madre del amor hermoso vamos a volver al espacio del gobierno sí venga viajar nos volvemos al centro de la acción acepta permiso de que uff uff qué ha pasado aquí qué ha pasado aquí dónde estoy quién eres por qué me quieres ah otra vez salimos en la misma calle y otra vez arrancan las músicas vamos a ver si encontramos algo más interesante no se puede correr estaría bien que se pudiera correr porque madre un momento un momento un momento o sea estamos hablando de que este señor se ha hecho un avatar con sujeto y da este mal rollo hostia pero qué le pasa en las manos ay por favor sí ya ya te has callado bueno menos mal madre del amor hermoso orgulloso estará hijo mío orgulloso estará ¿cómo se llama? Juan Cruz ya empieza otra vez bueno sí gracias por la bienvenida de verdad dos agujeros más de gusano vamos a ver despacho de telecomunicaciones y digitalización oh dios mío un momento aquí ya hemos estado vámonos de aquí sí ¿a dónde? a chupar los juegos al conces esto como metaverso no está funcionando sinceramente yo yo creía que esto iba a ser aquí el segurata vamos de nuevo porque había otro teleportal aquí no hay secretaria no hay nadie que te reciba solo está el portero ahí a ver dejadme pasar ¿qué hay aquí? ¿esto qué es? se ve como el culo por cierto auditorio del gobierno wow auditorio del gobierno de Navarra vamos a ver el auditorio ¿habrá gente en auditorio? wow qué éxito tiene el auditorio mira un señor solo mira hoy es como como el actor de Matri en la foto aquella del banco que estaba triste y solo mira ahí estoy yo solo en el metaverso gracias Millasker Millasker pero no era Esker y Casco Millasker mil gracias presentación de vídeo que ya ha sido la presentación el metaverso y los videojuegos y está aquí para que yo pueda pasar de ella fíjate nos dejan aquí la presentación esto básicamente es para ellos trabajar menos y nosotros trabajar más o sea quieres ver una presentación pues vienes tú y le das al ratón el auditorio es bonito también os digo que este auditorio no lo han fabricado ellos que si queréis entráis en la aplicación donde se han hecho este metaverso y este modelo del metaverso ya está así que pues una puta basura ¿vale? pero bueno esos son los principios esto dentro de un tiempo ah nos podemos meter por detrás de la pantalla Dios mío vamos a ver en tres hijos pues mira los estrés hijos son rojo rojo como un pipeno ah mira pues todos han tenido los huevos de poner ahí metaverso.navarra también por si por si alguien hace una captura del espacio y no se sabe dónde estamos madre del amor hermoso eso sí los cojines muy bien muy bonitos muy bonitos todo precioso vámonos de nuevo al espacio de gobierno habrá algún espacio más secreto por aquí o yo creo que ya ya podemos hacernos una imagen como suficiente para criticar a esta maravilla de la tecnología este 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 antes y después o sea esto es como el COVID pero mal porque otra vez y ven a dar la turra a ver si hay algo más interesante porque esto o sea no está vendiendo metaverso metaverso y esto es una puñetera basura de mucho cuidado a ver por aquí voy PC medidas mierdas y más mierdas y más mierdas y más mierdas no fuera esto es la típica exposición que te cobraban antes de 50.000 pavos por hacerla y decías tú pero ¿dónde están los 50.000 euros? pues ahora te los van a cobrar igual pero lo llevan todos ellos crudos eso para eso es el metaverso uy aquí hay obras de arte vamos a ver las obras de arte oh es que bonito mira por fin una sala en condiciones mira mira que maravilla vamos a ver de cerca este paisaje de Navarra eh mirad que bonito voy a guardar un poco de silencio aunque como podéis comprobar se oye la mierda de música de fondo o sea que ¿quién se puede concentrar aquí en esta basura? Dios el gobierno de Navarra si alguien del gobierno de Navarra ve esto os habéis colado o sea esto no tiene ni pies ni cabeza todos los vídeos encendidos todo ahí play todo esto con la música de mierda esta es que mira que si te acercas se te cuela no vámonos vámonos no ya está yo ya está vámonos fuera yo me voy fuera 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 de aquí fuera de aquí vámonos no quiero salir para finalizar no salir ¿cómo se sale? aquí la calle vámonos fuera porque esto es una vergüenza ya está me voy a quitar me estoy agobiando me voy a quitar voy a meterme por aquí y voy a ir a ver que se ve desde el otro lado voy a quitar un poco el casco para irnos a la calle vamos a irnos a la calle ¿dónde estáis? estáis aquí vamos a irnos a la calle a dejarles un recado a la gente que ha hecho esta maravilla de espacio que hemos visto obra de la ingeniería obra de la arquitectura obra obra maestra de nuestros hijos lo van a estudiar en el futuro vamos vamos a la calle a dejarles el mensaje una crítica una crítica constructiva de lo que viene siendo bueno pues aquí estamos en la parte exterior del edificio del gobierno de Navarra y esto se ha convertido de pronto pues como como muy muy neoyorquino mira hay trenes ahí mira mira vamos a subir por aquí cuchi 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 donde estamos hay trenes ¿eh? esto no te pita esa en Navarra aquí el metabreso del gobierno de Navarra pues se les ha jodido el invento de todas formas por ser gráficos vamos aquí tengo yo aquí un bote de spray vamos a coger un colorcito así un rojo poco vistoso y vamos a dibujar un poco pues nuestra opinión aquí en la pared por si viene alguien del gobierno de Navarra pues que la lea ¿vale? entonces va a ser sencillo e internacional no hace falta saber ni español ni vasco para entenderlo esta es mi opinión sobre el metaverso del gobierno de Navarra ¿eh? ¿una qué? ¿una qué? una polla este metaverso si me está gustando ya polla ala vamos a subrayarlo que quede claro lo que es y aquí rayicas rayicas que siempre los grafiteros hacen muchas rayicas ¿eh? eso eso de allí no sé si me veis las manicas ¿me veis las manicas? si me veis las manicas eso ¿veis? una polla dibujo una polla esta es mi opinión de vuestro metaverso y hasta aquí aquí hasta aquí la sección metaversos esperamos que la hayáis disfrutado yo me lo paso bomba porque esto de vice a los metaversos siempre es muy divertido además se encuentran cosas muy curiosas si queréis más información pues podéis ponérmela en los comentarios si queréis que visite algún metaverso en concreto oye Jesús hay un metaverso en donde las mujeres tengan tres tetas aparte de la película que todos habéis visto pues no lo sé si no lo hay lo podemos intentar crear vosotros pedid no sé hasta dónde podemos llegar pero puede que lleguemos vamos a seguir con el programa bueno amigos que divertido el metaverso ¿verdad? que divertido todo para finalizar el programa de hoy pues ha venido Dios otra vez ha bajado de los cielos ha venido aquí a la tierra está encima de la torre aquella de Goku que estaba el gato allí pues él está encima si no visteis la serie pues os jodéis tenéis que verla un fuerte aplauso por favor y una gran bienvenida a Juan Mellen ¡Woo! ¡Hola Juan! ¿Qué tal? ¿Qué tal Jesús? Muy bien No sé si eras fan de Dragon Ball ¿Tú? Bueno no era tan fan como tú crees y como eran mis amigos de la época pero pero lo seguía no tenía más remedio porque si no no te dejaban el mando a distancia vale vale pero bueno tu vecino de abajo es el gato que enseñó a Goku a repartir hostias como panes cuando era un niño se oía perfectamente bueno que se nos ha metido el verano Juan que yo estoy aquí en el secadero ya que esto parece un asador voy a cambiarle el nombre y se va a llamar el asadero porque hace mucho calor y yo no sé si esto va a salir ardiendo un día la verdad o sea todas las maderas que tengo aquí arriba pues no sé porque hace mucho calor y yo estoy no sé el otro día pensando digo a ver el diseño tal tengo que hablar con Juan de este tema porque bueno es una cosa que también inquieta sobre todo a como se llama la niña esta sueca autista Greca 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 pero a mí también me inquieta la verdad hace mucho calor no es normal para esta época de año ha suavizado un poquito pero está feo y tú que estás al día del diseño y de grandes marcas ¿están realmente metiéndose en faena? bueno a ver no sé a ver yo creo que hay unas disultivas aquí ahora que sacas este tema pues fíjate todo el mundo todo el mundo llevamos una Greca dentro ¿no? digo yo sí hombre la Greca que llevamos dentro se dedica a tirar cosas a contenedores de colores verdad es decir sí todo el mundo decimos que llevamos una Greca dentro pero hay una hay una disyuntiva ¿no? entre el reciclar no reciclar o entre sostenibilidad y no sostenibilidad ¿no? yo justamente ayer estaba en una en una charla de empresarios bueno estuve moderando y presentando una charla de empresarios en este sector del diseño y muy relacionado con la con la arquitectura los espacios etcétera la decoración y el interiorismo y además fue muy interesante escuchar no solamente como moderador de los ponentes de dos dos personalidades que nos estaban hablando de la experiencia que ellos tenían en el tema de equipamientos de espacios y de arquitectura y de y por otra parte el público ¿no? el público pues la pues un público que eran profesionales del mundo del diseño industrial producto y también industriales o sea empresas productoras pues que están que dicen que están concienciadas ¿no? con ponerle el color verde al logotipo no vale ¿no? claro es que verdad es lo que yo decía ayer yo escuchaba a los empresarios por un lado y escuchaba a los a los prescriptores de esos productos y esos materiales etcétera y era como dos visiones muy distintas ¿no? o sea todo el mundo sí como te he dicho con nuestra Greta adentro que por supuesto no hay nadie que diga que no quiere ser sostenible no hay nadie que diga que no quiere reciclar etcétera pero luego hay una falta de por un lado de comunicación porque tenemos un problema grave de comunicación y luego una falta de confianza ¿no? es decir que yo creo que nosotros todos estamos muy concienciados en que tenemos que salvar este planeta y que tenemos que reducir el consumo y gastar menos petróleo y todas esas cosas que se dicen pero por otro lado no sé si tenemos confianza en que la administración pública y las empresas todas ellas realmente lo que te están diciendo lo cumplen o lo están haciendo posible ¿no? porque si al final tú vas al supermercado y te compras un producto bio pero resulta que después te has olvidado el carrito en casa pues te venden la bolsa de plástico ¿no? sí claro es que es muy difícil yo ahora con los niños y los pañales yo al principio decía bueno podemos probar los pañales de tela lavables ¿y qué? pues no tendría que dejar el trabajo tendría que dejar el secadero incluso y aún así yo creo que me faltaría tiempo para limpiar pañales por eso por eso que hay muchas cuestiones alrededor de todo eso ¿no? sí que estamos en una en una ola de que todo el mundo tiene que ser así y el que no puedes no ser sostenible o bueno pensar pensar de forma de forma sostenible pero 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 luego claro pues luego está la realidad ¿no? a la que se enfrenta y cuando hablamos del mundo industrial o de los segmentos industriales pues ellos también te pueden decir ya pero es que además todo esto es caro ¿no? es que además tenemos que conseguir la certificación claro escuchaba ahí a un a un interiorista bueno un estudio de interiorismo esta semana que me decía nosotros ya desde no sé cuándo ya no no trabajamos con marcas del tipo de producto que sea que no tenga la certificación 14001 que como sabes la 14001 es la certificación medioambiental ¿no? que además que es del siglo pasado es del siglo XX es bastante vieja y además es que las certificaciones es como lo del aceite de oliva virgen extra tú vas a un molino de un pueblo en el que no haya certificación ninguna el aceite está buenísimo y no te saben decir si es virgen extra o no es virgen extra si eso va un tío lo prueba y dice es virgen extra y ya está entonces si es que es pagar coño con la certificación nadie le va a pedir el diploma ¿no? ese es el apareo el certificado claro con el marquito colgado la 14001 pues bueno que está bien que haya certificaciones pero lo veo un sacadinero guapísimo claro 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 eso es todas estas cuestiones son las que están ahí pues eso pululando y alrededor de las mentes ¿no? de por un lado pues para para ventajas de uno y por otro para desventajas de otro claro por eso que digo que estamos en un momento en el que hay una concienciación social a nivel global a nivel general pero con unas dificultades por un lado a nivel industrial y a nivel incluso de consumo claro de dificulta ¿no? yo creo que estamos en ese en ese momento ¿no? hombre hay una transición y tiene que haberla pero lo que a ver yo una cosa que me da mucho coraje los coches para el 2028 todos los coches serán eléctricos pues como no me lo pagues tú yo no sé cómo va a ser mi coche eléctrico porque yo sinceramente el mío lo pienso estrujar hasta que no quede una gota de coche y tú fíjate que que un coche eléctrico es el el más perjudicial hoy todavía ¿eh? no sé mañana o en el 2028 de los productos más perjudiciales que hay porque no se sabe qué hacer con las baterías después cuando se cuando ya esa batería se agota no se sabe qué hacer con ella o sea no hay vertederos atómicos todavía pero es que sigue habiendo empresario y empresa con hijo de puta al poder es el problema porque al final dice no porque que son muchas opiniones están los inversores están tal sí pero si tú tienes ya una tecnología más que desarrollada ¿por qué en lugar de guardártela y sacarla poquito a poco para parecer que vas progresando mucho y que tu empresa es la hostia en lugar de decir pimba y dar una hostia en la mesa y cambiar todo el paradigma tecnológico como hizo Apple en sus buenos tiempos con el iPhone ¿por qué no en lugar de guardarte esa mierda la sueltas de golpe porque ya hay baterías recuperables ya hay baterías que en mucho menos espacio las de como era son nano no sé hay una tecnología yo vi hace hace ya 4 o 5 años un congreso que eran baterías que básicamente se quedaban en un objeto inerte que no reaccionaba con nada que no tenía peligro ni de incendio ¿vale? y aquello era igual de barato que producir que una batería de litio polímero de las de ahora y aquello todavía no he visto nada ni una aplicación de esas baterías seguro que está la licencia más que pagar la patente más que guardar y hay alguna mega empresa véase Tesla véase bueno como siempre la culpa es de Bill Gates de todo es Bill Gates pues la tiene guardada para que poquito a poco vayamos sacando y tal que esto es lo que hacía también Telefónica en España cuando ellos eran la vanguardia de la tecnología en España ahora que son una mierda pues ya no pero cuando Telefónica era la vanguardia pues dijeron tenemos 300 megas pues vamos a sacar 5 claro claro pero este sobre todo es un proceso yo creo que hoy estamos hablando de esto y esto va a quedar grabado y te vamos a seguir viendo en un futuro en como hay una especie de vamos a hacer una especie de flashback y nos escucharemos y diremos ostras pues aquello que decíamos ahora ya está ahora ya es otra cosa diferente claro a ver la transición estará claro cuando apareció el Tesla que hoy vale 35.000 euros y en el 2017 16 ahora no me acuerdo cuando salió ese mismo vehículo costaba 160.000 que ha cambiado aparte de unos poquitos años más demanda más oferta entonces por eso estamos metidos en esa oleola de economías de escala y de procesos económicos geoestratégicos inclusive ya llegados a este momento que veremos ahora por donde salimos yo cada vez es más difícil ser sostenible creo en lugar de fácil pero por algún lugar saldrá alguien como tú bien decías no sé si será Bill Gates pero a lo mejor son otros que posiblemente hayan nacido y que nos van a venir con eso y van a decir oye mira yo por aquí con estos apoyos lo voy a lo voy a intentar los primeros siempre les vamos a crucificar y vamos a decir vaya 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 chalao este donde me va con esto pero luego como ya le pasó ya le pasó a Steve Jobs como tú bien has nombrado antes y resulta que después se convertirá pues eso en Dios y en ese momento pues es cuando recordaremos esta charla pero yo creo que que te he estado contando un ejemplo de un sector muy muy particular muy determinado muy concreto muy vertical sector de servicio producto de hábitat de arquitectura de periodismo pero bueno hay otros sectores y que vamos a ver realmente cómo se van a desarrollar no los próximos años sino incluso te diría los próximos meses pues es el sector de la alimentación con una problemática de no sé si has visto la portada de la revista de Economist esta semana que aparecen tres espigas tres espigas de trigo cuyas semillas son calaveras ahí moviéndose como diciendo cuidado ahí avisándonos sí bueno es lo que dicen ahora que ahora viene una gran crisis alimentaria sin necesidad de una guerra mundial y sin necesidad exacto sin necesidad de una guerra mundial porque esa es la guerra esas son las nuevas guerras por tanto ahí cómo se instala ese tema de la sostenibilidad ¿no? es decir no pero es que claro es que ese es el problema que si ahora va a empezar a haber desabastecimiento la sostenibilidad va a ser lo último en importancia de hecho el origen de mucha de la contaminación que tenemos ahora y de las consecuencias de las macrogranjas y de las macroexplotaciones es que antes no había suficiente después de la guerra no había entonces tuvieron que desarrollar la tecnología para que con la misma vaca saliese el doble de comida claro entonces si vamos a volver a eso mal salida le veo claro no y además en un país que éramos producción lechera y producción de cereal y de repente un día nos vino un señor de Bruselas y nos dijo no no tú no tienes que plantar eso o sea cárgatelo todo y aquí vas a plantar lo que yo te diga y ahora resulta que lo que más nada nos hace va a hacer leche y trigo y no tenemos entonces bueno aquello fue una decisión basada en el 2030 en los objetivos o no no lo sé yo creo que no tampoco no existían por lo tanto quiero decir estoy hablando así como muy macro pero estamos en un momento en el que probablemente el ser sostenible o no o sea va a cambiar en este nuevo paradigma que se está diciendo nuestra mente va a cambiar y va a entender eso de la sostenibilidad de una manera distinta no sé si irse al campo a lo mejor traer el campo a la ciudad fíjate lo que te digo no lo sé no lo sabemos todavía lo de las cubiertas verdes ya quedó a principios del año 2000 que está muy bien que está muy bien aísla mucho pero eso no es ser sostenible es aislar bien y que desde Google se ve bonito ya está que a Biarke Ingels le funcionó porque era bonito pero ya está ya no no eres un arquitecto otra agresor por poner césped en tu cubierta absolutamente y Jesús lo que nos está pasando aquí ni mucho menos es tirar abajo todo este planteamiento social para nada por favor si yo lo que critico es los que siguen tirando hacia atrás no los que quieren avanzar exacto exacto es decir que sí lo que pasa es que mi opinión es que no va a ser de la manera que hoy estamos pensando o la manera que hoy nos imaginamos eso sí que estoy de acuerdo y viendo estos movimientos y estas y estas dijéramos estas situaciones que no anecdóticas sino reales de las industrias de los de los consumidores y de de las administraciones es decir todos los que tenemos que estar involucrados y que ya lo tienen eso clarísimo lo dice en su en su página web que o estamos todos y trabajamos todos juntos en todos esos poderes incluso la sociedad como poder o realmente esto no se consigue entonces lo que pasa es que bueno de la manera que estamos hemos venido pensando de que con esto de de dividir la basura en tres colores y no sé ya está ya yo ya soy reciclas o no reciclas y con eso tienes suficiente si llevo 20 años reciclando ¿por qué hace tanto calor? joder así es así es exacto y nos vamos a morir de calor a lo mejor no de hambre pero nos podemos morir de calor que eso sería la otra ¿no? sí o sea que y luego a ver en qué contenedor te ponen o sea a ti el amarillo estoy seguro porque el secadero pero luego a ver en qué color te ponen ah por el color no me he operado tanto no tengo tanto plástico en el cuerpo como para echarme al amarillo bueno yo he venido de azul yo en el de papel fíjate ah mira que bien es que eres muy fibroso bueno Juan a ver me encanta hablar contigo porque es que esto es como son charlas son mis charlas de domingo esta charla que dices que a gusto he estado el fin de semana hablando con Juan y coño a ver si viene a granar y grabamos aquí en físico y luego de verdad seguimos echando tres o cuatro horas porque te prometí que un día lo vamos a hacer ahí en vivo y directo y presencialmente lo haremos y que yo también encantado Jesús de tener estas charlas de café que a mí la gente me dice oye a veces no sé de lo que habláis pero siempre es interesante así que adelante por favor siempre soltamos alguna cosita que si hay perlitas hay muchas perlitas en tu sección exacto perlitas nada Juan que te quiero mucho que muchas gracias por venir a secadero y que nos vemos en otra ocasión esperamos verte muchas gracias a ti hasta la próxima Jesús adiós Juan te veo chao bueno pues hasta aquí el programa de hoy ya sabéis si no queréis calentar el planeta primero tenéis que ir a darle de hostias a los directivos a los que tengan más de cincuenta cuarenta y tantos años cincuenta que sean directivos bueno cuarenta y tantos cincuenta de cincuenta para arriba que sean directivos de empresa pimba pomba hasta que se vayan todos y ya empiece pues lo que viene siendo reciclar también esa masa de pensamiento que hace falta aquí no aquí somos todos súper jóvenes incluido Juan incluido yo todos menores de treinta así que nada seguid viendo el secadero seguid compartiéndolo seguid hablando bien de nosotros como nosotros hablamos bien de vosotros muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo programa que no sé si se va la semana que viene o la siguiente ¡Adiós!